Hola y bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy, 8 de octubre de 2024. Yo soy Giovanni Betancourt y esta es una grabación previa a la apertura de la sesión de Estados Unidos. Bueno, iniciemos. Los mercados todavía están intentando procesar el informe de nóminas no agrícolas del viernes. La reacción inicial a ese informe fue optimismo de que un mercado laboral más fuerte de lo esperado ayudaría a la economía a seguir avanzando, mientras que la Reserva Federal aún tendría espacio para bajar las tasas de interés. Las acciones subieron. Sin embargo, el lunes los operadores no estaban tan seguros. El viernes hubo un indicio de que los buenos presentimientos no podían durar. Si bien las acciones subieron inicialmente, también no hicieron los rendimientos de los bonos a medida que los operadores redujeron las expectativas sobre el alcance de los recortes de tasas de la FED. A menudo no funcionan así. Las acciones tienden a reaccionar bien ante los menores rendimientos de los bonos y viceversa. Y esa es la relativa de esa semana. No es solo la fortaleza de la economía estadounidense lo que ha sido un poco sorprendente. El conflicto en Medio Oriente está haciendo subir los precios de la energía, ya que amenaza con involucrar a Irán, un importante productor de petróleo. Eso podría crear nuevas preocupaciones sobre la inflación para la Reserva Federal que le impidirían bajar las tasas como se esperaba anteriormente. Los precios del crudo subieron más del 10% durante el último mes, lo cual es un movimiento sustancial. Y acordémonos que cuando la guerra de Ucrania inició, ya habíamos tenido unos valores de crudo muy altos. Y por ende, esa fue una de las grandes razones de la inflación a través del globo, a través del mundo. Ahora, parece que China, o parecía que China, la segunda economía más grande del mundo, podría recuperarse después del recorte de las tasas de interés y las promesas de más estímulos, lo que ayudaría al crecimiento de Estados Unidos. Aunque esa perspectiva más optimiza se atumó hoy. Entonces, con esto vamos a especular cuál sería la fluctuación para el día de hoy. Vemos que en el Nasdaq, en este gráfico de 30 minutos, el Nasdaq ayer se sostuvo alrededor de este valor psicológico tan importante de 20.000. Así que, sí fluctuó por debajo en un momento, pero rápidamente, en sí, hoy, desde lo que es la mañana de la apertura de Londres, buscó moverse hacia el alza. Y hizo un movimiento o una ruptura hacia el alza. Ahora, podemos especular que vamos a tener algo parecido como esto alrededor de las medias móviles por encima. Las medias móviles que tenemos en sí, en una parte donde la media móvile de 50 periodos está por encima de la de 200, que es la línea blanca, y la de 200 está por encima de la de 20, que es la línea mediana de las bandas Bollinger. Eso implica, obviamente, que si la media móvile blanca, desde otros periodos, cruza por debajo, obviamente, la amarilla, la de 50, podemos tener lo que se llama un cruce de muerte, que es el Death Cross, y eso se implicaría un movimiento bajista. Entonces, por un lado, tenemos esa retórica. Por el segundo lado, animándonos a lo que podemos venir a especular que si el movimiento va a continuar el sistema en el Nasdaq, bueno, esta semana, bueno, es decir, vamos a iniciar otro periodo de ganancias, reporte de ganancias de las empresas, y obviamente eso va a ayudar, o puede, una de las dos, ayudarle o perjudicar a los índices. Entonces, por ahora, la tendencia de esto, amiga, y ve con la tendencia, y que la tendencia es alcista. Entonces, subiendo un movimiento alcista para el Nasdaq. En cuestión al S&P 500, está de igual, un formato como el señor Nasdaq, pero en sí, las medias móviles acá ya están cruzadas. Aquí, en este movimiento del cruce de la muerte, donde la media blanca o las dos otros periodos cruza por debajo la de 50, se debía haber visto un movimiento bajista que en sí, justamente acá se vio. Pero no se logró obtener más participación de vendedores, y los compradores vinieron e interceptaron, ayudaron, no soportaron ese movimiento y absorbieron todos esos periodos que venían a la baja. Y surgió un movimiento alcista. Ahora, puede que esta misma fluctuación o comportamiento del mercado se repita aquí y tengamos otro movimiento alcista hacia el punto pivota, el punto de precio típico de 50, 180. Entonces, por ahora, yendo con la tendencia que es alcista. El señor Dow Jones, igualmente, fluctuando alrededor, por encima, en sí, en realidad, del 43.200, soporte que se ha mantenido, soporte que vamos a continuar usando. Entonces, igualmente, si ven este comportamiento, esa fluctuación de un movimiento lateral, iguales altos, iguales bajos, vamos a hacerlo acá, hasta cuándo, hasta dónde, y después una ruptura hacia el alza, como tal, lo hicimos acá. Eso es una probabilidad. Entonces, esperemos, vamos, otra vez, la tendencia estomiga. El rosso, igualmente, pero sí tiene más fluctuación, más volatilidad, un movimiento parabólico en esta barra, en esta candela de 30 minutos. Entonces, estamos por encima de las medidas móviles, dándonos soporte. Entonces, podemos especular un movimiento alcista. Petróleo, ayer llegó casi a los 79 dólares. Se retractó y vino hacia la venta, obviamente, toma de ganancias, también es válido acá, obviamente, toma de ganancias, vender. Entonces, surgió un aumento en ventas. El RSI se encuentra por debajo de 50 periodos, que igualmente implica un aumento, un aumento del impulso, el aumento del mercado hacia la baja. Pero, por ahora, obviamente, estamos haciendo iguales altos, iguales bajos. Una ruptura se favorece al alza por la situación geopolítica del Medio Oriente. Gas Natural, sí, en sí, ha venido haciendo más como movimiento bajista. Entonces, vamos con la tendencia 2,50 en nuestro target, vendiéndolo. Oro. Oro, después de encontrar un doble fondo acá, después de haber creado este martillo invertido, hemos venido a fluctuar hacia el alza, haciendo un doble tope justamente en la media móvil de ciertos periodos y fluctuando hacia la baja. El 26,34 es el nivel de soporte, que es donde se inició, obviamente, este martillo invertido. Y la tendencia es alcista, ¿ok? Por la situación geopolítica, la incertidumbre geopolítica que hay, continuamos especulando que vamos a ir hacia el alza. 26,60 en nuestro target, a la recuperación. Plata sí tiene un poco más de fluctuación bajista. Por ahora, ha rebotado de la banda superior, de las bandas Bollinger. El RCI se encuentra mucho más cercano a entrar a la zona sobrecomprado, pero es sobrevendido, perdón. Y, bueno, por ahora, tenemos la media móvil de 20 periodos de las bandas Bollinger como puede actuar como un nivel de resistencia dinámica. Yendo con la tendencia, podemos vender en la media hora o puede que venga a recuperar. Ahora, Cobre en sí, en sí también ha hecho después un, ha venido por acá a fluctuar, alrededor de los 4,40 en valor psicológico redondo y ha venido rebotando, ¿no? No mucho, pero sí ha venido haciendo ese movimiento alcista. Entonces, podemos especular una continuación hacia el alza. Ahora, Bitcoin. Bitcoin, igualmente, haciendo movimientos laterales, iguales altos, iguales bajos, fluctuando por encima de la media móvil de 200 periodos. Se especula, o podemos venir a decir de que, vamos a ver si logra hacer una fluctuación por encima de los 50 periodos, hacia lo que sería los 63,000, que es un valor psicológico redondo. Las divisas, el euro, bueno, el euro viene hacia la baja fuertemente, por ahora, viendo con la tendencia bajista, 1,950, va a ser nuestro target, soporte. La línea esterlina, igualmente, vamos a ver, si las medias móviles que están juntitas, las 50 y las 20 periodos, van a actuar como un soporte dinámico, y pueda que rebote, o como pueda que continúe hacia la baja, hacia el 1,30. Por ahora, se le va vendiendo, porque si el dólar index, continúa con su movimiento alcista, como lo vienen haciendo ahora mismo, sí vamos a ver esa presión, en los metales, y en las divisas. Esto es todo por hoy, les doy un fantástico día, y hasta mañana. ¡Gracias!